Música Ya no hay reconciliación, hoy es punto de aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Música Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor en el pásano quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejor En las noches las duele y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumida, cuando se puso celoso, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches las sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me veía con ella, yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumida Y la presumida, cuando se puso celoso, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó Se acabó